Actividades del Museo Diocesano. El pasado día 13 de enero tuvo lugar la presentación del libro Aragón, alma de los almogárabes, de Beatriz García Aloras. Esta novela histórica de ficción se encuentra ubicada en la Edad Media, en el siglo XIII. Es un libro de Aragón emotivo y de sentimientos, donde se intenta defender la historia de Aragón, así como el valor de la gente y de la tierra aragonesa. Por otra parte, también el día 15 de enero se concluyeron las conferencias del V Ciclo de Arte Románico. La última conferencia fue titulada Las Reinas de Aragón, impartida por Verónica Abenza, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la conferencia se describieron las iniciativas de las Reinas de Aragón para renovar el mundo artístico y espiritual de su tiempo. Manos unidas. Se ha celebrado este fin de semana la presentación de la campaña de Manos Unidas para el presente año. Este año tiene el siguiente título. Plántale cara al hambre, siembra. En esta presentación, la delegada de Manos Unidas de la diócesis de Jaca ofreció su testimonio personal sobre un viaje de formación por países del Tercer Mundo. Por su parte, el obispo don Ángel presentó el cartel de este año ofreciendo unas reflexiones sobre el sentido de la colaboración con Manos Unidas. Curso de preparación al matrimonio va a celebrarse próximamente en Barbastro un curso de preparación al matrimonio para recibir este sacramento. Comenzará el día 5 de febrero. Este curso es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que significa la vida matrimonial y la vida familiar. Este curso, preparado conjuntamente por las tres parroquias de la ciudad, se va a desarrollar en un fin de semana, los días 5, 6 y 7 de febrero. El viernes, día 5, comenzará a las 8 y media de la tarde y finalizará a las 10 de la noche. Esa tarde, como comienzo de las actividades, se proyectará una película de temática familiar. El sábado, día 6, se dedicará el día entero desde las 10 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde y el domingo, día 7, desde las 10 y media hasta la 1. El lugar de la reunión es en los locales de la parroquia de San José y para cualquier información debéis acudir a vuestras parroquias. Clausura del año de la vida consagrada. Desde el 2 de febrero del año pasado, la Iglesia ha vivido un año especial dedicado a la vida consagrada en referencia a las diversas congregaciones de religiosos y religiosas, monjes y monjas, tanto de vida activa como vida contemplativa. Durante el año se han sucedido diversas celebraciones y encuentros religiosos y el día 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, el Papa clausurará este año en Roma en el marco de una celebración religiosa a la que acudirán religiosos de todo el mundo. Nuevo arciprestazgo. En la Organización de Pastoral de la Diócesis, un arciprestazgo es un conjunto territorial de parroquias que se sitúan geográficamente en una misma zona o comarca. En una nueva distribución pastoral se han quedado unidos los arciprestazgos del Sobrarbe y de la Ribagorza, en uno solo que llevará el doble nombre de arciprestazgo de Sobrarbe y de la Ribagorza. Está compuesto por 159 parroquias con una población aproximada de 16.650 habitantes y son atendidas pastoralmente por 17 sacerdotes. El obispo diocesano tiene un proyecto de iniciar un proceso de evangelización en un citado arciprestazgo o comarca con la ayuda de un equipo de misión en el que se integrarán, junto con los sacerdotes, algunos religiosos y religiosas, además de algún grupo de seglares. Año de la Misericordia. San Pío de Pietrelcina, el fraile capuchino italiano, popularmente conocido como el Padre Pío, será parte del jubileo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco. Las reliquias del Padre Pío estarán en el Vaticano con motivo de este jubileo del 5 al 11 del próximo mes de febrero. El Padre Pío fue canonizado en el año 2002 por Juan Pablo II. El día 9 de febrero, el Papa Francisco presidirá en Roma una celebración de la Eucaristía con frailes capuchinos de todo el mundo. Vivita de Obispos del Mundo Oriente Medio. En la segunda semana del presente mes, diferentes obispos de Europa, de América del Sur, de África, han visitado las comunidades de Gaza, Belén y Jordania, representando a los obispos de España y del obispo de la diócesis de Urgel, don Joan Eric Vives. Esta vivita se enmarca dentro de los programas de ayuda a las comunidades cristianas que viven dificultades especiales en los territorios teniendo que vivir como refugiados. Muchos cristianos se han visto obligados a huir de sus países y necesitan ayuda urgentemente para rehacer sus vidas y sus familias.